La Policía Nacional, Departamento Policial Moca, en su rol de garantizar el orden y la paz, así como el respeto de las leyes, apresaron al nombrado Francisco Antonio Inoa Hiciano, alias Moro, dominicano de 34 años de edad y reconocido delincuente de la zona. Al momento de la detención, alias Moro transitaba a bordo del vehículo Honda, modelo CRB de color negro, con alta contaminación sónica, sobrepasando los niveles permitidos por la ley. En ese sentido, nuestros agentes procedieron a realizar el registro de persona y el registro de vehículo tras notar un perfil sospechoso y percatarse de un cargador con varias cápsulas, ocupando una pistola marca Glock calibre 9 milímetros con un cargador y dos cargadores más adicionales con 71 cápsulas en total, así como también se ocupó la cantidad de 500, 100 mil pesos dominicanos y un celular marca Alfon modelo 14. Nuestros agentes policiales procedieron a realizar el arresto correspondiente conforme a lo que establece la ley. No obstante, este elemento tiene varios antecedentes. En el pasado, había sido sometido por el mismo delito de porte ilegal de alma de fuego y se encuentra sujeto a medidas de coerción no privativa de libertad con garantía económica y presentación periódica. Nuestros agentes del orden continuarán en las calles garantizando el orden y la paz en la ciudad de Moca y zonas aledañas pertenecientes pertenecientes a la dirección.